El tema es el siguiente, nosotros no tenemos esas fotos porque es el gobierno de la ciudad quien habilita al taxista a manejar como chofer. Dentro de los requisitos que exige el gobierno de la ciudad, un examen psicofísico, certificado de antecedentes, también les toma una foto y nosotros les entrega una tarjeta magnética que es lo que le habilita a trabajar al taxista como chofer de auto. Por eso, es decir, es al gobierno de la ciudad a quien habría que solicitarle esas fotos. O sea que si la policía viene a ustedes, ¿no tienen las fotos de los choferes? No, no tenemos. ¿Cuántos son los choferes que forman parte justamente de la empresa? No tengo un número exacto de eso, lamentablemente somos una empresa con 1.400 móviles, pero la cantidad de choferes no te la podría decir. Bueno, en definitiva, hoy por hoy, ¿en qué pueden ayudar? Porque ayer se conoció el resultado negativo de esta rueda de reconocimiento, de la chica no pudo reconocer a su abusador, y prácticamente estaba todo dado para señalar justamente a este hombre que ahora está libre y que nada tiene que ver con la investigación. Ya evidentemente, por lo que usted cuenta, no queda mucho por aportar. Como te dije, nosotros estamos a disposición de la justicia desde el primer momento. Bueno, lamentamos este hecho, lo repudiamos, hemos hablado con la madre de Manuela, hemos hablado con la titular de Avivi, poniéndonos a disposición. Lo que la justicia requiera lo va a obtener de nosotros porque estamos abiertos y estamos en constante comunicación con ellos. Paula Fernando, bueno, el gerente, aquí Cantero los escucha por si quieren hacerle alguna consulta. Sí, quería preguntarle, usted mencionaba recién a la mamá de Manuela, nosotros anoche hablamos con ella, que nos decía que en ningún momento, a no ser que haya sido después de nuestra nota, cerca de las 7 de la tarde, que en ningún momento ustedes se habían comunicado, por lo menos para, bueno, sentir el apoyo y la compañía de la empresa. Sí, sí, nos hemos comunicado, eso te lo confirmo. ¿En qué momento? No sé exactamente el horario, pero hemos hablado con la madre de Manuela y le hemos manifestado nuestro apoyo y obviamente nuestro repudio. a este agarrante suceso. Le quería preguntar, ¿usted es el gerente de la empresa? ¿Sabes que no escucho? Sí, le preguntaba a usted, sí. Sí, pero no, soy el gerente, soy el gerente. El gerente de la empresa. ¿No sabe cuántos choferes tienen en la empresa? Un número estimativo, yo te digo la cantidad de móviles, 1.400. No, pero la cantidad de choferes, ¿no tienen un listado de los choferes que trabajan para la empresa? Como te dije anteriormente, nosotros hemos puesto a disposición toda esa información a la justicia, lo tenemos, pero lo hemos puesto a disposición de la justicia, es toda esa información. O sea, entonces, hay una lista con la cantidad de choferes que está en la justicia. Esa lista a su vez puede ser cotejada con el gobierno de la ciudad y la foto. No escucho nada, no escucho nada. Bueno, sí que él no escucha bien, pero le paso la inquietud. Claro que ustedes tienen, obviamente, la cantidad de choferes. Hay una lista que el gobierno de la ciudad puede controlar, puede corroborar, incluso la policía. Es la que debería ir y puede ir a la justicia, al gobierno de la ciudad, para justamente ver esa lista que ustedes tienen. Exactamente, es la misma lista que tiene el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, como te dije, para habilitarlo como taxista, el taxista debe pasar por el gobierno de la ciudad y es quien da la habilitación. Es decir, por eso digo que el gobierno de la ciudad va a poder obtener toda la información. Se va, se supone que, eso lo sabemos y se entiende, habilita el gobierno de la ciudad, pero que cada empresa de radiotaxi cuenta con los empleados que tienen, quiénes son los choferes que manejan esos taxis porque están llevando el nombre de la empresa. Como el primero decía que no sabía, no quedó claro. No, está claro que nosotros brindamos toda la información a la justicia, a su requerimiento en su momento.